Estamos hablando de una muerte que ocurrió hace ya casi 60 días. Hoy estamos pisando el segundo mes de la muerte de Nisman y hasta ahora no se ha aperitado todo el chicherío electrónico que él tenía. A mí me parece inconcebible esto. Yo no puedo entender esto. Además, otra cosa que me preocupa es que por la información que yo he obtenido y que me merece fe, ni la fiscal, ni la jueza, ni la familia ha pedido que las compañías telefónicas resguarden el listado de las comunicaciones de Nisman y tal vez de otras personas que interesen a la causa y el contenido de los mensajes de texto. Es decir, de las comunicaciones, de las conexiones telefónicas, lo único que se registra es, digamos, lo que llaman los metadata, es decir, con quién se comunicó, en qué fecha, durante cuánto tiempo. De los mensajes de texto, además, queda registrado el contenido. Bueno, esto, según yo tengo entendido, a los 60 días las compañías borran los metadata de las comunicaciones y a los 90 el contenido de los mensajes de texto. Y si esto no se pide que lo reserven, no lo reservan y lo borran. La querella no está colaborando con la investigación. Es decir, la madre de Nisman vació las tres cajas de seguridad que el fiscal tenía y no se sabe qué había allí. Han sustraído esa información a la investigación. Esto me parece que es muy grave. El domicilio del cerebrito Lagomarsino lo allanan cuarenta y tantos días después de la muerte de Nisman. Y la casa de la madre no se les ocurrió allanarla, a ver qué se llevó de las cajas de seguridad. ¿Cómo evalúa, Horacio, la estrategia discursiva del gobierno desde que ocurrió el hecho de esta parte? Mala. ¿Por qué? Pues errática, contradictoria, reflejo del desconcierto que todo esto le ha provocado. La ley mejora la situación. Ahora, yo no atribuiría a la ley específicamente a la muerte de Nisman. Y creo que todo esto es parte de un proceso que comenzó mucho antes, que es un proceso de creciente conciencia por parte de las autoridades políticas sobre muchos déficits en el funcionamiento del sistema de justicia, con varios intentos fallidos de reforma, de modificación, y finalmente la identificación como núcleo de problema de la relación que nosotros hemos llamado promiscua entre un núcleo importante de jueces y fiscales y los servicios de inteligencia. Gracias. 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 Gracias.